Buenos días, Primero Básico, ¿cómo están? Bien, mis... Muy, muy bien. Muy, muy, muy bien, Primero Básico. Hola, mis, buenos días. Buenos días, mis. Buenos días, mis. ¿Cómo están los días de hoy? Bien, mis. ¿Cómo están? Yo creo que estoy contentos, ¿verdad? Porque Dios nos ha dado la vida. Sí, ese es el primer motivo que tenemos, ¿verdad? Para poder estar... ¿Cómo está? Porque nos ha dado las oportunidades. Sí, sí, sí. Muy bien, mi mamá, pero de tiempo hoy necesito compartirle a usted una información que es muy importante y medio básico, ¿sí? Muy bien, veamos entonces, yo estaba viendo el invitado de satisfacer, hacer desagradable y no estaré creando tareas primero a su persona. Hola, mis. Hola, entonces, ¿qué va a pasar primero a la tiempo? ¿Soy yo o no la escucho muy bien? No sé cómo me escuchan los demás. Sí, sí, ya la escuchamos, ya la escucho bien, mis. Ya la escucho muy bien, mis. Estaba muy lejos, mis. Cuando una obra de ustedes, permítanme, fíjense que necesito que dije hoy, antes de iniciar con nuestra clase, necesito que usted me haga un gran favor primero básico. Estoy manejando. Abra su cuaderno de lenguaje, coloca la fecha de hoy. Hoy es 9 del 10 del 2020. Y va a hacer lo siguiente. Va a colocar, después de la fecha, coloca lenguaje. Y coloca los números 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuando ya conozco los números de forma horizontal. Cuando ya conozco los números de forma horizontal. Me va a colocar su nombre, por favor. Por ejemplo, voy a colocar acá, Isaac Dios. Muy bien. Eso que quiere decir que el gato que va a aparecer acá es de la clase de lenguaje del alumno Isaac Dios. Muy bien. Veamos, por favor. Si el día de hoy no están todos sus compañeros. Si usted tiene un compañero muy, muy, muy cercano a usted. Usted va a hacer lo siguiente. Va a colocar nuevamente lenguaje. Luego, el 1, el 2, el 3, el 4, 5, 6. Y el nombre del compañero que usted va a apoyar. Por ejemplo, imaginémonos que no está el 6. Entonces, coloco aquí el nombre de este 6 de la club. Y yo voy a colocar los datos que la maestra diga de ella. No sé si me comprende solamente. Mando en alto, por favor, el que sí me comprende. Gracias. Muy bien. Veamos entonces. ¿Para qué me van a servir estos datos? Algo muy importante y que me parece que me preocupa primero básico y es lo siguiente. Estamos a muy pocos días de que llegue su evaluación final. En la evaluación final, a usted se le van a incluir temas de todo el año. Seleccionados los temas, pero de todo el año. Entonces, ¿qué va a pasar? Si usted no ha entregado actividades, si usted no ha estudiado, usted va a perder. Si usted ha entregado actividades, si usted ha prestado atención y ha realizado los ejercicios, usted va a ganar. Muy bien. Entonces, yo le coloqué esos datos ahí en la pizarra por qué razón. El día de hoy yo voy a nombrar a todos ustedes. A todos, a todos. Y yo le voy a ir diciendo, por ejemplo. No entendí algo, Miss. Por ejemplo, Juan Hernández. Chequecito en la hoja 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Eso quiere decir que Juan Hernández me entregó todas las actividades. Pero si yo digo, por ejemplo, Pedro Pérez. Pedro, por favor, chequecito en la 1, en la 2, en la 3, X en la 4, en la 5, cheque en la 6. Donde usted coloca X es porque no entregó la actividad. Entonces, ¿qué va a pasar primero básico? Todos y todas tienen que entregar todas las actividades. Si usted debe una actividad, no va a poder evaluarse. Sí, usted tiene que cumplir con todas sus actividades para que el día de la evaluación se le comparta el link. Entonces, yo no voy a estar respondiendo después de que yo ya haya dado datos. Cuando usted escuche su nombre, anota, por favor, muy atento. No interrumpa cuando yo esté dando los datos para que todos se escuchen sin ninguna dificultad. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer usted? Si yo menciono una X en alguno de los números que corresponden a su nombre, usted se va a meter a educar, va a buscar la hoja y va a realizar todo paso a paso como se debe realizar. Cuando usted ya lo realiza, miren, primero básico yo les voy a dar para el día martes para que todos me entreguen todo, 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 todo lo que tienen pendiente. Van a tener sábado, domingo, lunes, martes para trabajar. Sí, porque yo tengo que entregar un informe y si en ese informe se va, que usted me debe tan solo una actividad, no se va a poder evaluar. Sí, entonces, usted debe luchar porque en ese informe se vaya que usted cumplió con todo. Eso sí, primero básico, varios de ustedes tienen la mala costumbre que envían actividades cuando no están trabajando bien. Le toman la foto a gran distancia para que no se vea lo que usted escribió. Y le soy sincera, la persona que me ha mandado fotos así y yo le he mandado a decir que, por favor, tome una nueva fotografía y no me lo envía, esa persona tiene cero. Sí, entonces, por favor, tomamos la fotografía así bien, bien clarita, cerquita el teléfono y todo para que se vea bien clara. Esa es una. Otra situación, jóvenes, es que tienen que identificar la actividad. Me mandan el montón de hojas, en primer lugar no van en orden, en segundo lugar no están diciendo qué actividad es, en tercer lugar no están colocando el número de la actividad, entonces, jóvenes, yo no puedo ponderar una actividad que va desordenada. Sí, entonces, ¿qué va a hacer usted? Hasta tiene viernes, sábado, domingo, lunes, martes, para enviar las actividades pendientes, ¿sí? No, lo deje de cabecera, por favor. Yo esta clase la subo en YouTube y no va a haber ninguna excusa, ¿verdad? Por la cual usted después no se evalúe, porque se van a compartir los nombres de todos, ¿sí? Entonces, cualquier situación que se dé, ahí va a aparecer que yo les notifique de qué es lo que usted me tiene pendiente, ¿sí? Yo no le voy a decir en qué consiste cada actividad. Su deber es ver en GEDUCA. Muy bien. Entonces, chequecito donde yo diga y X donde yo diga por favor. Si usted mira que algún compañero no está y le quiere apoyar, apóyelo colocándole, ¿verdad? En donde tiene X, en donde tiene cheque y el nombre de él, por favor. Y no se queda solo con tenerlo a usted, sino que se lo va a compartir a su compañero. Quiero cámaras activadas, sé que Oliva tiene cámara, Steven también, Sarai también. Sí, por favor, todos con cámara activada. Voy a empezar. Y micrófono apagado, ¿sí? Porque muchas veces me cuesta porque no siguen instrucciones. Ángel, André, chequecito en la 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Dila, X en la 1, en la 2. Cheque en la 3. X en la 4. Cheque en la 5. Cheque en la 6. Tienen que estar atentos para que yo no lo repita. Sarai Ángel, cheque en la 1, en la 2, en la 3. X en la 4. Cheque en la 5. Cheque en la 6. Jorge Aroche. Cheque en la 1, en la 2, en la 3. En la 4, en la 5 y en la 6. Mariana, cheque en la 1, en la 2. En la 2, en la 3, en la 4, en la 5 y en la 6. Eric Osvaldo, cheque en la 1, en la 2. Cheque en la 1, en la 2, en la 3, en la 4. Stacy, cheque en la 1, en la 2, en la 3. Justin, cheque en la 1, en la 2, en la 3, en la 4, en la 5 y en la 6. Jimena Díaz, cheque en la 1, en la 2 y en la 3. X en la 4, cheque en la 5, X en la 6. Milton, cheque en la 5. En la 3, cheque en la 4, cheque en la 5. X en la 1, en la 2 y en la 6. Milton, Marcelo, cheque en la 1, en la 2, X, en la 3, cheque en la 4, cheque en la 5, cheque en la 6. Rudy Estrada, cheque en la 1, en la 2, en la 3, en la 4, en la 5 y en la 6. Yo no voy a repetir datos jóvenes, ¿sí? Usted tiene que estar atento. Bárbara Felipa, cheque en la 1, en la 2, en la 3, en la 4, en la 5 y en la 6. Dulce María, cheque en la 1, en la 2, X en la 3, X en la 4, cheque en la 5, cheque en la 6. Katherine Garrido, cheque en la 1, cheque en la 3, en la 4 y en la 5. X en la 2, X en la 6. Anthony Emanuel, X en la 1, en la 2, en la 3, en la 4, en la 5 y en la 6. Ashley Mabel, cheque en la 1, cheque en la 3, en la 4, en la 5 y en la 6. Ari Fernando, cheque en la 1, en la 2, en la 2, en la 3, en la 4, en la 5 y en la 6. Brandon López Cano, X en la 1, en la 2, 3, 4, 5 y 6. Walter López, X en la 1, en la 2, en la 3, en la 4, en la 5 y en la 6. Ari Fernando, cheque en la 1, en la 2, en la 2, en la 3, cheque en la 4, en la 5, en la 6. Jefferson Medrado, X en la 1, X en la 2, X en la 3, X en la 4. Permítanme, ahorita voy con Medrado. Cheque en la 5, cheque en la 6. Brian Amilcar, X en la 1, X en la 2, X en la 3, X en la 4, X en la 5, X en la 6. Cristian Bolívar, cheque en la 1, cheque en la 2, cheque en la 3, X en la 4, X en la 5, cheque en la 6. Vayan colocándolo, por favor. Steven Ortiz, cheque en la 1, en la 2, en la 3, en la 4, en la 5 y en la 6. Angie Raquel, cheque en la 1, cheque en la 2, X en la 3, cheque en la 4, en la 5 y en la 6. Nathalie Pineda, X en la 1, cheque en la 2, cheque en la 3, X en la 4, cheque en la 5, cheque en la 6. Isaac Pioz, X en la 1, X en la 2, X en la 3, X en la 4, X en la 5, X en la 6. Fernando Piñones, cheque en la 1, cheque en la 2, cheque en la 3, Cheque en la 4, cheque en la 5, X en la 6. Nicole Regalado, cheque en la 1, cheque en la 2, X en la 3, X en la 4, cheque en la 5, cheque en la 6. Daniel Rivas, me ha mandado actividades incompletas en la 1, en la 2, en la 3, en la 4, cheque en la 5, cheque en la 6. Todas las demás están incompletas, Daniel Rivas, le he mandado mensajes mejorlitos para que me lo ocurriera. Daniel, Rogel Gutiérrez, cheque en la 1, en la 2, en la 3, en la 4, en la 5 y en la 6. Débora, cheque en la 1, en la 2, en la 3, X en la 4, cheque en la 5, X en la 6. Lery Tobar, X en la 1, en la 2, en la 3, en la 4, cheque en la 5, X en la 6. Tolentino, cheque en la 1, en la 2, en la 3, en la 4, en la 5 y en la 6. Meredith, cheque en la 1, en la 2, en la 3, X en la 4, cheque en la 5, X en la 6. Tolentino, cheque en la 1, X en la 2, X en la 3, X en la 4, cheque en la 5, X en la 6. Yoselin, X en la 1, en la 2, en la 3, en la 4, en la 5 y en la 6. Vamos con, no voy a repetir datos jóvenes, por favor, si usted ingresó tarde, o si no escuchó, usted va a verificar en la clase que voy a subir, ¿sí? Por favor. Vamos con lectura. Ahora coloquen abajo, por favor, lectura y de los números del 1 al 3. Lectura, 1, 2, 3. Jovencito, yo no voy a recibir actividades a media, tampoco voy a recibir actividades copiadas de los compañeros, ¿sí? Porque yo todo lo tengo en registro y si veo que una actividad es igual a la del otro compañero, tiene cero usted y el compañero que le dio la copia. Muy bien. Veamos entonces en lectura. André, X en la 1, cheque en la 2, X en la 3. Dilan, X en la 1, X en la 2, cheque en la 3. Zaraí, cheque en la 1, cheque en la 2, X en la 3. Aroche, X en la 1, 2 y 3. Brian Castillo, cheque en la 1 y 2, X en la 3. Silvia Mariana, cheque en la 1, cheque en la 2, X en la 3. Eric Osvaldo, X en la 1, cheque en la 2, cheque en la 3. Stacey, cheque en las 3 actividades. Justin, cheque en las 3 actividades. Díaz Barrios, X en las 3 actividades. Milton, X en las 3 actividades. Marcelo, X en las 3 actividades. Rudy, cheque en la 1, en la 2 y X en la 3. Bárbara, X en la 1, cheque en la 2, X en la 3. Dulce María, X en las 3. Caterina Adriana, X en las 3. Antoni Emanuel, X en las 3. Ashley Mabel, X en las 3. Ali Saranelli, cheque en las 3. Brandon López, X en las 3. Walter López, X en las 3. Ari, X en las 3. Medrano, X en las 3. Brian Molina, X en las 3. Oliva, X en las 3. Steven Aldemar, cheque en las 3. Angie, cheque en la 1, X en la 2 y en la 3. Pineda Arenales, cheque en la 1, X en la 2 y en la 3. Isaac, X en las 3 actividades. 1, 2 y 3. Fernando, X en la 1, 2 y 3. Nicole, cheque en la 1, X en la 2 y en la 3. Rivas Peláez, sus actividades han venido incompletas. Ha entregado las 3, pero han venido incompletas. Luis Rogel, entregada en las 3, pero han venido fuera de tiempo a incompletas. Deborah Saray, solo ha entregado en la 1, X en la 2 y en la 3. Neri, X en la 1, 2 y 3. Javier Tolentino, cheque en la 1, X en la 2, X en la 3. Meredi Trujillo, cheque en la 1, X en la 2, X en la 3. Ocelo, X en la 1, en la 2 y en la 3. Jocelyn Velázquez, X en la 1, en la 2 y en la 3. Veamos primero básico. Ahorita yo no voy a estar escuchando que se me digan bien, yo se la mandé, yo no se la mandé. Si usted anotó ahí el número de que tiene pendientes porque yo no tengo registro, ¿qué va a hacer? Enviarla y por favor enviarla a captura si usted ya lo había enviado. Pero miren jóvenes, acá en este grado se está dando mucho el problema que yo mando a repetir actividades y me mandan lo mismo. Les digo nuevamente, repita actividad y me mandan nuevamente lo mismo. Y así me pasé como tres veces, así como tres veces con alguien, entonces mejor opté por colocarle cero. ¿Verdad? Porque me mandan lo mismo, lo mismo y lo mismo y no es así jóvenes. Recuerden que si se les está insistiendo, insistiendo es para que ustedes aprendan. Y como les decía al inicio, si usted no entrega la actividad no se va a poder evaluar. La obra yo compartí por medio de FEDUCAR, no hay ningún problema. ¿Sí? Muy bien. Bueno. ¿Estamos bien ahí? Me van a mostrar el cuaderno ahorita en donde ustedes anotaron lo que tienen pendiente, por favor. Muy bien. Entonces, ¿verdad? A trabajarlo. Ya les dije al inicio, tienen hasta el martes para enviarlo porque si el miércoles llega. Y yo no tengo datos de usted, automáticamente yo envío el informe con que usted no me entregó. Entonces no se va a poder evaluar. Sí, mis hijos. En lectura solo había tres actividades. Sí, mis hijos lindos. Yo les dije que solo son tres actividades. Por eso en el abono dos y tres. ¿Se recuerdan? Este dato yo se los... Miren, jovencitos, de verdad. Cualquier situación me la marcan por medio de correo, sí. Porque tenemos que pasar una prueba corta el día de hoy. Lo que a mí me interesaba era que usted supiera qué es lo que me debe. Tiene ahí la prueba de educar para poder verificar en qué consiste cada hoja y trabajarla. Así de sencillo. Si usted ya la había enviado, tómele captura de cuando me la envió y la vuelve a enviar. No hay ningún problema. ¿Le escucho, Dulce? Mis, disculpe. De lectura yo... De lectura yo no sé qué hay que hacer. No sé si es de leer o responder... Entonces no está en sintonía con lo que estamos trabajando. Yo compartí una obra por medio de que educar. Esa es la pensión que... Yo solo miraba que usted decía que había que leer, pero yo no tenía que educar. Hace casi como una semana que lo descargué. Entonces verifique ahorita. Ahí le aparecen todas las cosas. Bueno, jovencitos, entonces les voy a compartir en este momento el link. ¿Mis? Sí. Fíjense que yo le mandé en la de lenguaje y le mandé la actividad 4. Y de lectura la 2. Mira, nena, entonces es lo que estoy diciendo. Si ustedes ya le enviaron y yo les dije ahorita que no es porque no tengo registro, entonces por favor envíenla nuevamente. ¿Verdad? Para que ustedes puedan obtener su nota. Si no, yo no... Yo, con que usted me diga, ya la envié, no le puedo colocar una nota porque tengo que verificar la actividad. ¿Sí? Entonces, por favor... ¿Se lo podemos enviar hoy? Desde hoy hasta el martes tiene. La actividad viene y le envíe, por favor. Porque si no va identificada, yo le mando ahí de regreso y no le tomo nota. ¿Sí? Muy bien. Bueno, ¿pueden ingresar ahí a la prueba de...? Como uno está en teléfono, se le apaga la cámara cuando uno... Yo tengo una pequeña duda. La última actividad de lectura es hasta el capítulo 8. Ajá. ¿Y el libro son 10 capítulos? ¿Qué pasa con otros dos? Faltarían dos capítulos. Esa nos quedaría pendiente para la siguiente actividad. Ah, bueno, mis. Bueno. Pueden iniciar su prueba. Ya les cayó a todos ahí el link, por favor. Es con base a la narración. Me levanta la mano cuando usted ya pudo apreciar la prueba, por favor. Me se va a apagar la cámara porque está en teléfono. No hay ningún problema, Morbello. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Y se va a apagar con los bolos. Sí. Si. Confía. Gracias. Cuando terminen, por favor, hacen silencio para no interrumpir a los compañeros. Gracias. Ya, mis. Hagamos silencio, si mi amor río le agradecería hoy. Bueno, mis. Gracias. Gracias. Yo le terminé mis... Mis, ¿qué hacemos? ¿Ya terminamos? ¿Ya va un chat? Gracias. Ya me ya terminé. ¿Lean todos los chats que envié? Por favor, le encargo a ese juguete, Andrés. ¿Lean todos los chats? ¿Lean los chats, por favor, mis amores? ¿Lean los chats que acabo de colocar, por favor, así no interrumpimos a sus compañeritos, ¿sí? ¿Lean todos los chats que acabo de colocar, por favor, así no interrumpimos a sus compañeros? ¿Después me ayudan a meterme algo a revocar? Es que me mandaron a... Perdón. No se atende ese micrófono. ¿Lean los chats, por favor, así no interrumpimos a sus compañeros? Gracias. Gracias. Quiero que por favor, mis amores bellos, levanten la mano los que ya terminaron la prueba. No hablen, solamente levanten la manita. Gracias. Muy bien. Veamos mis amores lindos, porque es que yo les solicito y les pido de favor que se mantengan en silencio porque sus compañeros están trabajando y si usted a cada rato me está diciendo, ya terminé, hice esto, hice lo otro, sus compañeros se les interrumpe la orientación que tiene, la concentración y les puede ir mal en la prueba. Entonces, por respeto a los demás compañeros, yo permanezco en silencio, ¿verdad? Levante la mano a quien le interrumpe cuando alguien habla y usted está haciendo una prueba. A Meredith, yo lo sé. Si yo estuviera en una prueba, yo la levanto también. También a Angie, ajá. Ari, Jefferson. Sí, miren, pues por esa razón es que yo les solicito que por favor no interrumpamos, ¿verdad? Muy bien. Ahorita como ya verifique que ya realizaron su prueba y que todos están ya realizando su mito o su leyenda, entonces por eso estoy hablando, ¿verdad? Pero a mí no me gusta ni siquiera estar ni pasando asistencia, nada. Ustedes están haciendo una prueba porque no les meto su espacio, ¿verdad? Muy bien. En este momento les voy a tomar ya la asistencia porque vi que ya terminaron. ¿Ángel André? ¿Dylan? Presente ¿Zaraí? Presente ¿Jorge? Presente ¿Brian? ¿Lóngara de Castillo? Presente Presente, Miss Presente ¿Osvaldo? Miss está pasando lista Sí, Memoria, ¿no? ¿Usted se quedó en sí? Norma, perdón ¿Presente Miss? ¿Stacey? Presente ¿Y Austin? Presente ¿Gimena Eunice? Presente ¿Vilton? Presente Marcelo ¿Marcelo? Presente ¿Judia Alexander? ¿Judia Alexander? Presente ¿Bárbara Felisa? Presente ¿Dulce María? Presente ¿Caterina Adriana? Presente Es que perdón, es que estaba haciendo la prueba Nena ¿Usted no ha terminado con la prueba? Me faltan dos Estoy pensando más porque si no me da miedo perder Pero usted me dice si puedo continuar con la asistencia o mejor espero que termine No, Miss, ciega, a mí no me molesta No, no Antoni Emanuel Antoni Emanuel Antoni Emanuel Bueno André, esas caritas Ashley, a ver Presente Alice Hernández Brandon López Walter López Walter López Ari Presente Jefferson Medrano Presente Brian Molina Brian Molina Oliva Presente Steven Ortiz Steven Angie y Raquel Presente Presente Muy bien, muy bien a los dos Natalie Finera Presente Isaac Presente, Miss ¿Quién me dijo ahorita? Isaac Sí, muy bien a los dos Sí, muy bien a los dos Sí, muy bien a los dos Nicole Nicole Daniel Rivas Presente Presente Miss Presente Miss Neri Tomar Neri Tomar Presente Miss Tenemos Sí, muy bien a los dos Sí, muy bien a los dos Desde 気 marketers Gracias.